A-E-I-O A-E-I-O El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco immigrantes Quiere bailar el mariachi locoими ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!